Cubero, mano a mano, el enganche, muy zurdo, va con la derecha, vale, 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 la saca Vítor, la deja muerta, sube Ferreira, cabeceo, chilena espectacular de Brito, le queda el gol, a Oliveira gol, goooooool, 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 pocos minutos de partido hasta ahora, después de una pifia en la chilena de Brito, le quedó servido el gol, al media punta del equipo uruguayo, Defensor 1, Vélez 0, lo hizo, Oliveira. Todo bien hecho, hasta la pifia con la fortuna, tiene un sentido, hablábamos del respaldo y del criterio colectivo que estaba mostrando en estos pocos minutos, Defensor Sporting, la subida del lateral, la captura de un rebote, un delantero que pifia, pero un volante que acompaña el juego. Giró la pelota para Brito, gran pelota, mete Oliveira, el mejor, por el medio, lo va a esperar a Ferreira, aguantó, 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 Ferreira, escapó, Brito, nunca lo vio, centro abajo, Ferreira se pasó, gol, el toro, goooooool, Rodríguez, 0 para Vélez, el Liniers. Dos, tres pases, rápidamente la pelota en lugar despoblado, no está Vítolo a mitad de camino, un central que tiene que salir afuera, no, esta gambeta que es ideal para el centro atrás, y después pellizca la pelota a Domínguez y se la deja preparada. Santos, contra Destroncos, está sacando la pelota, Brian, gran pelota para Brito, goooooool, sí, Defensor 3-0, increíble pero real. Otra vez, corrió en diagonal, una jugada que tiene dos, tres pases en silla, aquí al espacio, contra los dos centrales de Vélez, le marcó el pase, y aquí ante la salida desesperada, habría que ver si ahí fuera de juego, no lo pudimos detener. Puede, divide con Herrera, la busca, Vítolo, penales, para Vélez. Suba, y hay penales, no es malo, no es malo. Y suba, gol, goooooool. Adueñándose del protagonismo, lo necesitaba ver, buena, 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 buen remate acá, cruzado, muy cerca del palo.